Llega mi voz que queremos la solución, eso es lo que no se vale si no llega. Lo que queremos es que llegue a los oídos del presidente de la república. Que nos dé la solución, que no solo nos diga que va a haber la solución y nunca lo hay, porque no es de ayer antier, no es de un año, no es de diez años. Yo sé que lleva muchos años. Yo he vivido acá, yo llegué desde el 94 y ya estaba el problema, ya estaba el problema. El problema está antes de que yo naciera. ¿Cuántos años llevamos? Pobre de nuestros niños que están sufriendo, hasta los hombres ya, ya se cansaron. Pobre, sufrimos mucho. Los hombres, nuestros maridos, están en la oscuridad, en el monte, están viendo nuestras casitas para que no entre nadie. Pero qué culpa tienen los hombres, también no tienen nada la culpa. No tenemos que, por eso pido de antemano al presidente de la república, Yo creo que va a llegar a él nuestra voz, lo que ya mencionamos. Por favor, ya no queremos sufrir más. Ya no queremos sufrir más. Aún así, nosotros como artesanas que lo hacemos, las blusas para vender, ya no estamos así de que digamos que tan contentas vamos a ir a vender a San Cristóbal.